Las gestoras culturales Juliana Marcillo y Kenia Gil realizaron visita protocolaria al rector de la ULEAN, Dr. Miguel Camino Solórzano, con la finalidad de pedir el respaldo de la institución para que se vincule a la Academia con el encuentro literario Papagayo, fiesta de la palabra que realizan anualmente con el que se rinde homenaje a la figura de Hugo Mayo, que reúne a varias voces de la poesía y narrativa ecuatoriana y local. Una forma de vincularnos y nuestro objetivo es que este encuentro se institucionalice, que tenga a todas las instituciones vinculadas con la Academia y la Cultura. Para la primera autoridad universitaria es de gran importancia vincular la Academia y la Cultura y se mostró presto a facilitar la realización de conversatorios literarios en las diferentes unidades académicas de la institución. Darle el apoyo es nuestra responsabilidad y es verdad que el POA ya está aprobado, pero se pudiera hacer en la imprenta de aquí de la universidad un proceso de iniciar con esta propuesta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!